El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con la construcción del emblemático proyecto Tren Maya en el sureste de México. En el tramo 4 del Tren Maya, a la fecha, hay instalados 200 kilómetros de vía doble electrificada de los 239 kilómetros contemplados de Isamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo. Así lo dio a conocer el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, Javier May Rodríguez. En la conferencia de prensa matutina con el presidente, el funcionario detalló que este trazo abarca nueve municipios y 17 localidades donde habrá tres estaciones en Chichén Itzá, Valladolid y Cancún Aeropuerto, así como dos paraderos denominados Nuevo Scam y León Vicario. Actualmente, la construcción de 125 pasos peatonales, vehiculares y de fauna, así como 23 obras de drenaje transversal, han generado 62.000 empleos. En cuanto a los insumos requeridos, está al 100% el suministro del riel, mientras que la fabricación de durmientes y balasto siguen avanzando. Maité Ramos Gómez, directora de Alstom México, presentó un carro cocina de 20 metros de largo para preparar la comida regional del estado de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. El Tren Maya contará con tres vagones restaurante de comida típica del sureste de México. De acuerdo con la directora de Alstom México, estos carros tendrán una capacidad para 140 pasajeros con ocho mesas para dos personas, así como otras ocho para cuatro personas. Los vagones del Tren Maya tienen accesibilidad a personas sencillas de rueda y espacios para equipajes y bicicletas. Los trenes que no cuentan con restaurante tendrán estaciones de servicio en donde venden comida ya preparada tipo avión y otros tendrán una cafetería. Este gran proyecto emblemático del presidente sigue avanzando en tiempo y forma para ser inaugurado en diciembre de este año 2023. El tramo 4 del Tren Maya se extiende por 239 kilómetros de vía doble electrificada, de Izamal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo. Su recorrido incluye tres estaciones y dos paraderos que llevan a sitios de inigualable belleza y que son, algunos de ellos, referentes de México en el mundo. En la estación Chichen Itzá se puede llegar a las Grutas de Sotuta, a diversos templos y capillas coloniales, al Cenote del Pueblo y al Museo Comunitario de Pisté. Pero sobre todo, aquí se encuentra la zona arqueológica de Chichen Itzá, uno de los sitios más importantes de la cultura maya, que es patrimonio de la humanidad y donde el Templo de Kukulcán es una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno. Más adelante, la Estación Valladolid da acceso a la zona arqueológica de Ekbalam, otra puerta de gran relevancia para conocer y admirar la cultura maya. Valladolid es un pueblo mágico que en cada calle ofrece interesantes recorridos que conjugan historia y belleza, con su Cenote, su Zócalo y el Exconvento de San Bernardino de Siena. Por los procesos naturales y muy antiguos que siguen en la región para extraer miel de los apiarios mayas, Valladolid es considerada la capital mundial de la miel. En el tramo 4, el Tren Maya tiene otras escalas, en los paraderos Noruishcán y Leona Vicario, desde los cuales se llega a la isla Holbosch, un verdadero paraíso natural de mar cristalino que es parte de la Reserva de la Biósfera Yumbalam y cuenta con especies protegidas de flora y fauna. Cerca se encuentra el puerto de Chiquilá y la Reserva Natural Ría Lagartos, con sus manglares, vida pasible y ejemplares que asombran hasta los más aventurados. También se puede conocer el Encanto Natural de Cantunilquín y el espectacular Sitio de las Coloradas, un área natural protegida con sus aguas color rosa, que es una maravilla visual, ejemplo de conservación de especies y una experiencia única. El tramo 4 concluye en la estación Cancún Aeropuerto, donde los pasajeros del Tren Maya gozarán de la belleza deslumbrante del Mar Caribe. Cancún es el principal destino turístico de México en el mundo, que ofrece a los visitantes todo tipo de actividades verdaderamente vivenciales. Isla Mujeres es otro lugar cercano, propicio para el relajamiento y, a decir de los propios pobladores, también para el enamoramiento. Desde la estación Cancún Aeropuerto también se llega a Puerto Juárez, al Museo Maya de Cancún y a los sitios arqueológicos de San Miguelito, El Rey y El Meco. En el tramo 4 los pasajeros del Tren Maya disfrutarán de la Trova Yucateca, de una amplia variedad artesanal y gastronómica, y sobre todo del recibimiento siempre alegre de sus pobladores. Faltan 255 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. Y, por último, nada más platicar que seguimos teniendo los 240 frentes de obra abiertos. Tenemos 85 mil horas de capacitación ya otorgadas. Y creo que es importante mencionar que somos una empresa mexicana y hemos invertido más de 500 mil horas, hombre, en la ingeniería, no sólo en el desarrollo del proyecto, sino en la industrialización para la construcción de este proyecto tan ambicioso y tan importante, que por eso lo hemos podido construir en un periodo tan corto. Y tenemos 3 mil 500 empleos directos y 45 mil empleos indirectos que siguen al día de hoy todos los días construyendo el tramo 4 de Tren Maya. Les preparamos un video corto, nada más para que puedan ya visualizar el tramo 4. Aquí ya aparece la vía férrea en doble vía conjuntamente con la autopista y ya podrán ver los pasos vehiculares y los pasos de fauna. Y, por último, presentamos una foto de cómo están las estaciones al día de hoy. En términos ya de cimentación y de plataformas, ya salimos de esa parte de la obra. Ya estaremos levantando y les presentamos una visión de cómo se van a ver estas tres estaciones y dos paraderos en la conclusión del tramo 4. ¡Gracias! 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 de estos espacios hemos tenido la oportunidad de hablar con ustedes y de platicar cómo va la construcción de los 219 vagones del Tren Maya, un tren para México, hecho en México. Y hoy queremos compartirles a ustedes los servicios especializados de sistemas de cocina y alimentos que va a haber en todas las configuraciones. Como ustedes saben, hay tres tipos de trenes y hemos estado platicando de que son espacios iluminados, que además tienen mucha ventilación, que tienen una distinta configuración, pero también es muy importante decir que todos los asientos en estos trenes son reclinables y que además van a tener con un gran confort y un gran espacio para hacer una gran experiencia a través del viaje. Una de las cosas que se ha platicado es cómo a través de la experiencia gastronómica pudiéramos tener un cierto tipo de picnic en la selva y de ir disfrutando distintos tipos de alimentos. En cada uno de estos tres servicios hay un tipo de proveeduría de alimentos distintos. Desde la más sencilla que puede ser con estos galis en donde tú vas teniendo comida que nada más se calienta, tipo la que tienen en los aviones, por ejemplo, pero también servicios de cafetería y hasta que llegamos al tren restaurante. Todo esto hecho por mano de obra mexicana, en algunos casos se han incorporado algunos elementos de otros países, pero hay que recordar que tenemos el 72% de contenido nacional y hoy en día gran parte de estos elementos se están produciendo y se están fabricando en México. Además, se cuentan con todas las certificaciones necesarias, tanto en espacios como en temas de higiene y de seguridad y de refrigeración, por ejemplo, y de todos estos sistemas para poder tener una cocina de tipo industrial en la cual se va a poder preparar los alimentos en tiempo real a través de la distinta duración de los viajes. Se han tenido temas de innovación muy importantes, tanto en el diagnóstico del monitoreo electrónico, como también esta parte de todos los servicios que se necesitan tener para mantener la comida en buen estado. En el siguiente, por favor, aquí podemos ver este tipo de elementos, de las tres cosas que se tienen distintas en los distintos trenes, que va desde un servicio de cafetería más sencillo hasta el servicio de tren restaurante prácticamente único en el mundo, en el cual se tiene todo un coche que es una cocina industrial. En la que sigue, por favor. Aquí vemos los detalles del tren restaurante, la capacidad que tiene de 140 pasajeros y como habíamos comentado, tiene distintas configuraciones y algo muy importante, hemos hablado de la accesibilidad del tren, del tomar en cuenta a todas las personas con distintas formas y distintas necesidades para moverse, para desplazarse y para tener una experiencia inigualable. Y esto se trata aquí también y en todos los vagones, inclusive en el tren restaurante, se tienen espacios, para personas con movilidad reducida, tanto en la parte de mesas y esparcimientos, como también en la parte de los sanitarios, además de la inclusión de bicicletas para todo el recorrido. Prácticamente podríamos decir que en este caso estamos hablando de un tren para México, hecho en México, pero en donde además se viaja a través de su gastronomía. Y aquí se están preparando una serie de sorpresas con ustedes, no solamente adaptando las cocinas para que se pueda preparar todos los tipos de cocina, desde la cocina yucateca, la cocina de Tabasco, la cocina de Quintana Roo, de Chiapas, sino para que realmente sea una experiencia y no solamente un modo de transporte, sino realmente una experiencia inusual para el pasajero. ¡Gracias! ¡Gracias!